hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever soy patrick y en este vídeo de nintendo switch sports vamos a jugar el siguiente vídeo que vamos a hacer los vídeos de 30 minutos cada deporte un gameplay de 30 minutos cada deporte todo seguido así que vamos a empezar ya hicimos el de voleibol ahora vamos a hacer el de badminton vamos a empezar yo he tratado de hacer media hora jugando a este deporte a ver qué tal nos va ahora está buscando partida al 50 rápido están contando parece buscar rival me apareció una ya ya tenemos real porque es más fácil porque con aparecer uno ya alcanza así queda vamos a ver si como si tenemos suerte ganamos la mayor cantidad de partidas posibles en el badminton vamos a empezar con el shory vamos a empezar a ver hay que tener cinco puntos para ganar así que vamos a empezar Ahí está el primer punto Costó este primer punto Pero lo logramos Logramos el primer punto Ahí está Ahí está el segundo punto Por ahora en este vamos bien Este primer partido se está haciendo bastante fácil Por ahora Ahí está 3 a 0 Ay no Lo tiró muy abajo ¿Qué es lo que pasa? 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 Hicimos el cuarto punto. Ahora estamos a punto de partido para ganar el primer partido. Mirá, muy buena fundida. Hizo Jory y puso el partido más expectante ahora. Ahora hay que sacar a Jory a ver. Ahí está. Y costó un poco el último punto, pero se pudo lograr. Y ganamos el primer partido. Nos vino muy bien esta victoria. Mirá, 60. Si ganamos otro más creo que ya nos va a dar otro trajecito de ahí. Vamos a seguir más tiempo que tenemos para jugar más partidos. Mirá, ya empezó el primero. Siempre serio. Belka contra Belka. Vamos a jugar. Por eso las partidas van a ser más rápidas. Yo voy a jugar más partidos que en volei con movida en la mano. Vamos a ver qué tal esta partida. 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 Ahí está, segundo punto. Por suerte nos está tocando. Por lo hemos tenido suerte con los rivales. ubunkos debad. Vamos a ver si tenemos un 3B al día. Vamos a ver qué tal si podemos ir a las 3B al día. Pues sí, ya está, no vamos a ver. el partido y no la que bien cruzada dice la pelota y empató el partido nos va a ser más cuesta real partido vamos a ver si podemos para no qué buena fundida ahora empezamos nos está pasando ahora vamos ah qué buena fundida que hizo ahora sí que se pone complicado ahora se viene el punto de partido del otro equipo de belka que nos va a complicar pensé que vamos a poder ganar un partido más pero bueno ya no ahí está pudimos hacer el 4-3 ahora hay que hacer el 4-4 para empatar vamos a ver hay un juego y no no pudimos la hizo muy bien no pudimos controlar y está una lástima pero bueno no pudimos ganar qué le vamos a hacer 30 puntos ya estamos cerca de ganar otro objeto así que bueno vamos a hacer vamos a pasar el tercer partido a ver qué tal ahora ya parece rival rápido de vuelta a ver si tenemos suerte ahora vamos a tener que buscar la segunda victoria y tener otro cometido no sé cuánto nos falta para tener el equipo del el primer equipo ese que nos daba una cantidad de objetos así que mira acá está una y vamos a ver qué tal suposta aprendiz no sé qué será eso pues es que se sea portugués por lo que se ve hoy se supuesta por tuve sobre si lees vamos a empezar vamos a empezar empezamos sacando ahí está el primer tanto ahí está segundo tanto estamos haciendo muy bien por ahora vamos a ver si podemos aguantar igual porque ahí está estamos tres a cero estamos jugando muy bien ahora hicimos muy buena picada vamos a ver la repetición picó muy bien la pelota picó muy bien la pelota y no llegó el rival otra vez 4 a 0 vamos a ganar tiene pinta que esto vamos a ganar muy bien tenemos cuatro chances de hacer punto partido tres chances perdón ay no nos hizo el primer punto no confiarse vamos a tratar de vamos a hacerle a esta muy bien pudimos hacerlo muy bien el tanto y ya ahora con esto ganamos el segundo partido así que vamos a ver qué tal nos dan los puntajes mira 30, 36 vamos a seguir acá con los premios a ver qué premios nos van a dar sigamos nomás sigamos nomás vamos a seguir vamos a seguir bueno todavía tenemos unos partidos por lo menos cuatro creo que tres partidos más podemos jugar puede ser que se hace como el voleibol como ve la mano vamos a ver si conseguimos participantes rápido a ver si entra algún rival más hay que esperar a que entre alguno más a ver si parece que está tardando en entrar un rival mira entro uno bugadoa diamante eufórico puede ser que este sea un un rival difícil así que hay que tener cuidado con este vamos a ver qué tal vamos a seguir omitir este tiene pinta este usa un mi este tiene pinta de ser muy bueno pues si usan mi parece que la mayoría que usan mi son digo yo que la mayoría deben ser buenos pues ya deben tener mucho deben haber jugado bastante al Wii Sport ahí está primer punto le pudimos aguantar bastante le pudimos hacer el primero ay no ay no nos pudimos esto fue un desastre una lástima fue esa nos empató la hizo muy bien ay no la hizo muy bien esa pelota y la pasó del otro lado ah que fundida si tiene ventaja de saque ahora iba a ser más difícil me parece ahí está pudimos 2-3 va a ser un partido muy interesante a ver si podemos que buena fundida ahora está a punto de partido y se nos va a complicar vamos a ver que buena fundida muy buena fundida le hizo el rival no nos dio para reaccionar fin del partido está por ahora estamos 5 a 2 era esto que iba a jugar bien pero no no pudimos darle mucha pelea vamos a seguir a ver un otro partido para romper la racha a ver si si ganamos o perdimos más partidos vamos a ver por ahora vamos 2 a 2 2 perdidos y 2 ganados así que vamos a ver que por donde se inclina la balanza si para las derrotas o para las victorias a ver que tal está demorando de vuelta en encontrar rival vamos a ver si aparece rápido un rival mira está demorando de vuelta dice no se ha encontrado ningún rival todavía espera un poco más vamos a esperar un poco más a ver si aparece si aparece alguno alguno tiene que aparecer mira ahí apareció uno Chris vamos a ver que tal este puede ser que yo siento que los que no usan mi me parece que tienen más chance de los que usan mi los que usan mi me parece que tienen un poco más de experiencia pero habrá que ver este puede ser que sea un rival más fácil que el anterior no debería ser un rival un poquito más fácil pero no sé pero no sé vamos a ver que tal vamos a empezar vamos a empezar ay no que bien hecho que error ese un error muy grande ese un error muy grave fue no 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 le están haciendo este sabe jugar bastante parece este lo podemos comer una goleada me parece a ver a ver ahora bien muy bien nos estamos poniendo a tiro con esto dos a uno uno dos vamos a sacar el saque a ver vamos a sacar el saque a ver ahí está muy bien hechos 2-3 ay no que mala suerte con la 4-2, no puede ser ahora tenemos que andar que bien hecha que la hizo fue un error haber hecho tratar de acercárselo pero bueno a veces pasa estamos dada, vemos la tercera derrota pero bueno que le vamos a hacer así que bueno vamos a ir por la sexta partida a ver a ver qué tal a ver si tenemos si tenemos sorte empatamos la racha empatamos a 3-3 así que bueno vamos a ver es más difícil es un poco difícil de lo que parece dominar el badminton pero tal es un deporte creo que igual que me parece más fácil dominar que el vóleybol me parece no sé igual creo que el más difícil de todo me puede ser que es el fútbol porque es en equipo y todo me puede ser más complicado pero bueno vamos a ver a ver qué tal ahora esperando que aparezca un rival mira había aparecido uno rápido Joey vamos a hacer este tenemos más suerte y podemos empatar de vuelta podemos empatar de vuelta la llave parece que no sé qué le pasa al otro jugador que no se ha conectado mira se conectó así que bueno vamos a ver mira ahí está Joey contra Patrick vamos a ver si tenemos suerte si tenemos suerte empatamos la racha a ver si el rival está esperando el rival parece que el rival está esperando no sé qué le está pasando mira ahí empieza ¿esse ah 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 Ay no, que mala suerte ahí. Esos son errores no forzados que no tenemos que hacer. Tenemos que jugar. Más a no tirar tanto e ir a la red me parece. O tirar a la red cuando estemos seguros que podemos hacer el punto. Si no, no. Mirá muy bien, no pudo. Ahora estamos empatando. Ahora vamos a tener el saque, a ver qué tal. Ahí está, pudimos. Ay no, era visto que dos veces. Vamos a tener el saque. Ay no, otra vez Qué error malo que cometemos de vuelta 3 a 1 No, qué malo Qué malo Muy mal partido estamos jugando Va a ser muy difícil remontar esto Ahí está muy bien 4 a 2 Estamos pudiendo Vamos a ver si podemos hacer un 4 a 3 Pero Ahí está 4 a 3 Puede ser que este partido se pueda remontar Vamos a ver si hacemos un punto más Ay no, qué mala suerte No, no, no Muy mala liga tuvimos ahí No pensé que hubiéramos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir jugando acá que todavía quedan ¿Quedan premios? Pero bueno No se pudo este partido Hubiéramos tenido una chance Si hubiéramos hecho el 4 a 4 Pero no 5 a 3 No Mirá se ha aparecido rápidamente Ryan Vamos a ver si Este creo que no sé Este creo que va a ser el último partido De que vamos a jugar Así que lo vamos a dejar Vamos a dejar que pase toda la introducción Me parece Vamos a ver si nos retiramos con victoria El último partido Ryan contra Patrick Así que Vamos a ver Ahí está Primer punto Tenemos que tratar de no cometer Vamos a ver si podemos No cometer errores No forzados Ay mirá pudimos llegar Ahí está Segundo punto Tenemos que jugar así Aguantar Lo máximo que pone Y tanto a la red Me parece Ir a la red No es lo mejor Ahí está Tercer punto Lo mejor Lo que nos comieron Es ir a la red Me parece Porque ya vemos que Cuando juegan en la red Nosotros jugando en la red No somos muy buenos Así que Ahí está 4 a 0 Así que Nos vamos a retirar Me parece Si podemos Con una partida Perfecta Ahí está Muy buen punto Pudimos ganar Muy bien El partido Ahí está El último punto Una gran victoria Una gran victoria Una partida A jugar victoria Si nos dan más puntos Mirá No nos dan más Estamos a jugar un último partido Porque estamos 29 minutos Así que vamos a jugar un partido más Para cerrar el El gameplay Así que bueno A ver si nos retiramos Con otra victoria Y si no Pero no Este último partido Fue muy buena Esta partida Así que Vamos a ver A ver si tenemos Otra partida igual Pero no No creo Puede ser que ahora Nos pongan un rival Bastante más difícil No sé Vamos a ver si aparece rápido El rival Porque ya Ya pasamos Mirá Con Drac Ya pasamos Ya pasamos Los 30 minutos De gameplay Ya Pero está Vamos a jugar Este último partido Y ya cerramos El video Cerramos el video Con esto Así que bueno Vamos a ver Drac Drac Contra Patrick Vamos a encontrar A Drac A ganar Tenemos Vamos a ver Si podemos ganar O no Vamos a sacar La segunda victoria Consecutiva Bueno Muy bien Muy bien Inicio La hizo Viste Nos están mandando A la red Que en la red No somos muy buenos En la red Ya nos perdonó Con ese punto Ahí está Muy bueno Un empate Estamos empatando Por ahora Ahí está Muy bien Dos a uno Por eso Tenemos que jugar Siempre lejos De la red Trata de jugar Si está Si nos tiran La red Pero jugar La estrategia No irse mucho La red Porque es la debilidad A nosotros Me parece Ahí está Tres a uno Porque jugar Porque jugar Contra la red Es la debilidad Eso sí Si nos toca Uno que sea Jugar bien En la red Mirá Estamos jugando Mirá Cuatro a uno Ya Si nos toca Uno que sea Jugar bien En la red Marchamos No espera Por ahora Nos tocó Este Este es el segundo Rival No sé Si no Ahora Ahora Este Para liquidar Sí Lo logramos 5 a uno Y hemos ganado Hemos ganado 5 a uno Así que bueno Vamos a ver Si con esto Nos dan Ahí nos llegamos Por poquito Pero está Así que bueno Este es el Este Terminamos Bastante bien Por cierto Creo que fue Cuatro a cuatro Creo que jugamos Ocho partidas Así que ganamos Cuatro Y perdimos Cuatro Así que bueno Espero que les haya gustado El gameplay De Este que hicimos El Nintendo Switch Sports De badminton 30 minutos de badminton Hicimos más o menos Un poquito más fue Así que bueno Si les gustó Si les quieren ver Más videos De Nintendo Switch Sports Denle like Y suscríbanse Y van a Y van a poder ver Más contenido De esto en mi canal Voy a tratar De estar toda la semana Con esto Así que bueno Espero que les haya gustado Y ahora sí Sin más que decir Me despido Soy Patrick Y esto es Videojuegos Party Forever Me despidojuegos Me despidojuegos Me despidojuegos Y esto es